¡Bebé Wulku! ¡Wolfu, perdónanos! ¡Mamá y papá prometieron comprarme uno nuevo! ¿A dónde van Lucy y su papá? ¡Mamá! ¿Podemos ir a comprar este nuevo juguete ahora? ¡Oh, lo siento, hijo! ¡Pero ahora tengo una entrega urgente! ¡Bien! ¡Wolfu construyó su robot superhéroe! ¡Argg! ¡Sí! ¿Volfu? ¡Mamá! ¡Wolfu! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ya no quiero volver a jugar contigo! ¿Qué se le ocurrirá a Lucy para que Wolfo ya no esté triste? ¡Wolfo! ¡Esta mañana fuimos a la juguetería a comprarte esto! Resulta que Lucy fue con su padre a comprar juguetes para Wolfo. ¡Oh! 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 ¡Dale un vaso de agua! ¡Guau! ¡El amor familiar de Wolfo es tan admirable! ¿No lo creen? ¡No los comprendí chicos! ¡Ya no estoy enojado! ¡Au! ¡Dame eso! ¡Para ti! ¡No! ¡No eres mi mami! ¡Alto! 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 ¡Oh! ¡Alto! ¡La tía perderá la pista del ladrón! ¡Soy Mamá Lova! ¡Hoy voy a vender flores! ¡Pando, vamos! ¡Guau! ¡Wolfo vestido como su madre! ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo abrirlo? ¡Alto, alto! ¡Dámelo ahora! ¡Corran! ¡Oh, no! ¡Déjame llamar a la policía! ¡Oye, quiero unirme! ¡Sí! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Ven a casa conmigo! ¡Mamá! ¡Pero la escuela aún no ha terminado, mami! ¡Salgamos a comprar juguetes! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mami! ¿Por qué Mamá Lova tiene un cuerno hoy? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Resulta que este es un rinoceronte ladrón disfrazado! ¡Oh! ¿Qué debe hacer, Wolfo? ¡Lo encontré en el arbusto! ¡Ese es el dinero robado por él! ¡Veo que está tratando de recuperarlo! ¡Oh! ¡Maestra! Niños, cuando encuentren algo extraño, deben entregarlo a un adulto o a la policía. ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Wolfo! ¡No estés triste! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, papá? ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Wolfo se enfada cuando Papá Lobo no le pide ayuda! Tal vez debería ser un puesto de macetas. ¡Mami, déjame ayudarte! ¡Oh! ¡Ah! Papá, ¿puedes ayudarme? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mamá Lobo tampoco necesita la ayuda de Wolfo! ¡Hola! ¡Wolfo! ¿Dónde está tu abuelo? Me gustaría invitarlo a hablar en el seminario de aviones. ¡Ve allí! ¡Oh! ¡Cielos! Wolfo piensa que el abuelo Lobo está tratando de obtener toda la atención. ¡Oh! ¡Wolfo! ¡Estoy triste! ¡No quiero verte ahora! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¿Qué va a hacer ahora el abuelo Lobo? ¡Hola, Wolfo! ¡Hola! Si te molesta algo, pues no dudes en decírmelo. ¡Oh! 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 ¡Lo entiendo! ¡Pero hay algo que pueda hacer para ayudar! ¡Oh! 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 ¡Mamá! Tu mamá está cargando un bebé, así que es como cuando te tuvo a ti. Este bebé es muy grande, por lo que será muy difícil que dé a luz mamá loba. ¡Mi bebé! ¡Vamos, puedes salir! Mientras sus padres esperan a Wolfu, él sigue jugando en el vientre de su mamá, así que se niega a salir. ¡Vamos, cariño! ¡Déjame cantar para ti! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Por fin! ¡Ha nacido Wolfu, chicos! ¡Mamá! ¡No sabía que fue tan difícil para ti darme a luz! ¡Bebé, sal a jugar conmigo! ¡Niños, cuidemos juntos a mamá! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Wolfu, juguemos al fútbol! ¡Oh, no! ¡Para! ¡Te queremos, mami! ¡Oh! 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 ¡Lucy, ayúdame! ¿Cómo rescatar al Cat Noir Wolfu? ¡Guau! Wolfu y Lucy se disfrazan de los superhéroes Cat Noir y Ladybug. ¡Se acabó el tiempo de jugar! ¡Es hora de aprender! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Concéntrate, Lucy! ¡Lucy, concéntrate, por favor! ¡Oh! ¿Qué le está diciendo Papá Lobo a Wolfu? ¡Lucy! ¡Ayúdame! 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 ¡Oh, no! ¡Lucy! ¡Fuerzo! ¡Amuleto de la suerte! ¡Por favor, pulse los siguientes botones! ¡Dos amarillos, un verde, tres rojos! ¡Cielos! ¡Lucy eligió el color equivocado! ¡Te enseñaré los colores! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡El rojo pertenece a la manzana! ¡Impresionante! ¡Para ti! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Ah! ¡Ja! ¡Fría! ¡El interior del kiwi es de color verde! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ajá! 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 ¡Dos amarillos, un verde, tres rojos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Ja! 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 ¡Novia demonio versus novia ángel! ¡Un concurso de desfiles de moda! ¡Vamos a participar juntos! ¡Ja! 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 Bueno, ¿va a competir Cat con un traje como este? ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja! 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 ¿Qué pasa con Pando? ¡Oh! ¡El traje de manzana de Pando es tan bonito! ¡Oh! 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 ¿Y qué hay de ti? Puedo llevar mi traje nuevo. ¡Entonces me pondré el vestido de la novia! ¡Podemos hacer un desfile de moda de novios! ¡Oh! ¡Y por fin ha llegado el concurso de desfiles de moda! ¡Wow! ¡Nancy! ¿Quién te ha dejado vestirte como yo? ¡Tú me copias primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dejen de discutir, chicos! ¡Tenemos que encontrar la manera de cambiar los trajes! ¡Wow! ¡A ver! ¿Cómo van a cambiar los amiguitos los dos trajes de pareja de Lucy Wolfu? ¡Pegí Nancy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Woo! ¡Ah! ¡La pizza arruinada! ¡Lo siento, Pando! ¡Lo arreglaré por ti! ¡No! ¡Oh, no! ¿Ahora qué tiene que hacer Wolfo para compensar a Pando? ¡Ah! Bueno, ¿qué idea tiene Cat para Wolfo? ¡Guau! ¡Guau! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, Pando! ¡Oh, cielos! ¡Wolfo y Cat tienen que pensar otra manera! ¡Oigan! ¿Qué pasó, chicos? ¡Arruiné la pizza de Pando y ahora está muy enojado conmigo! ¡Vaya, niños! ¡Veamos cómo esta vez el señor Pando ayudará a Wolfo y Cat! ¡Guau! ¡Mmm! ¡후! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pango! ¡Mira! ¡Mira! Se esforzaron mucho en hacer esta pizza para ti. ¡Wolfo popular! ¡Vaya! ¿Es Bufo? ¡Parece que Bufo es el popular de la escuela! ¡Qué idea se le ocurrió a Wolfo! ¡Disfruta ser popular! ¡Increíble! ¡Ahora incluso Bufo también es fan de Wolfo! ¡Tiene una reunión de fans enseguida! ¡Ahá! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Wolfo no ha descansado ni un poco! Ser una persona normal es mucho mejor Carpas de cuatro elementos Esta tienda no es buena. Prefiero la del cuento ¿Qué aspecto tiene? ¡Vaya! ¡Una tienda de fuego! ¡Eso es genial! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Resulta que Lucy quería tiendas elementales! ¡Wow! ¡Oh! 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 Suena interesante, pero creo que será bastante problemático ¡Oh! ¡No! Pero veamos, ¿por qué Wulfu piensa que las tiendas elementales no son realmente buenas? ¡Oh! 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 ¡ No te preocupes, Lucy, porque te voy a llevar lo que tú quieras. ¡Ajá! ¡Una tienda de campaña familiar es lo mejor! ¡Superhéroes al rescate! ¡Oh! ¿Qué está mirando Wolfu? ¡Esta máquina puede darnos el disfraz de superhéroe que queramos! ¡Vaya! ¡Verdadero disfraz de superhéroe! ¡Lo que más le gusta a Wolfu! ¡No! ¡Verdadero disfraz! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Vaya! A ver, superhéroes Cat y Wolfu ¿Cómo pueden derrotar a esta rata malvada? ¡Gracias! ¡Juguemos ahora! ¡Tengo que hacer el disfraz de superhéroe más fuerte! ¡Cielos! ¿Bufo sabe lo que está haciendo? ¡Soy el más poderoso! No se puede comparar al superhéroe ¿Ves lo fuerte que soy? ¡Oh, no! ¡Bufo no puede controlar su poder! ¡No! 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 ¡No sabes usar la máquina y has creado un desastre! Lo lamento La próxima vez te pediré permiso antes de usar tu bastón Ahora, vamos a hacer otro para ti ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días! ¡Sí! CC por Antarctica Films Argentina